Continuamos en esta noche, nos acompaña el embajador de Costa Rica en Nicaragua, Javier Sancho. Gracias por acompañarnos, embajador. Muchas gracias por su invitación. Nos interesa hablar de los nuevos servicios consulares que se están estableciendo por parte de Costa Rica aquí en Nicaragua. Vamos a hablar también de las elecciones que se llevarán a cabo en su país el próximo domingo. Pero empecemos por la CELAC. La presencia de la presidenta Chinchilla en La Habana, Cuba, es la primera vez que un presidente de Costa Rica visita Cuba desde 1959. Es correcto. Desde 1962 en que se rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba y se convierte la presidenta Chinchilla en la primera jefe de Estado costarricense que asiste a La Habana. Las relaciones diplomáticas se establecieron recientemente. Se establecieron en el gobierno del presidente Oscar Arias en su segunda administración. Ahora, ¿cómo asume Costa Rica esta presidencia de la CELAC? Esta ironía que muchos señalan el hecho de que, bueno, la CELAC es una organización de estados latinoamericanos separando Estados Unidos y Canadá, algo que América Latina y el Caribe celebran. Pero, por el otro lado, hay mucha ambigüedad en cuanto a lo que representa la CELAC. Bueno, asumimos esta presidencia de cara a la cumbre que se realizará en Costa Rica en enero del 2015 con muchísimo entusiasmo. Costa Rica se ha venido preparando. Aplaudimos el trabajo que realizó Chile en su presidencia y ahora el trabajo que también ha realizado Cuba en esta presidencia actual. Incluso la presidenta Chinchilla al llegar anoche a La Habana manifestó en el aeropuerto que estaba muy complacida de estar en Cuba y además que felicitaba, adelantaba sus felicitaciones al gobierno de Cuba por la excelente presidencia que ha realizado. Que se demuestra con la asistencia, como tú lo has dicho ahora, de una gran cantidad de jefes de estado. Me parece que es un récord importante, ¿verdad? 31 jefes de estado. 31 jefes de estado, muy importante. Señala que hay mucho interés también en todos los países de América Latina en estar muy ligados entre sí. Dado que la presidenta y el presidente de Nicaragua han tenido muy poca comunicación, ¿habría alguna oportunidad para que en este encuentro en La Habana puedan tener algún intercambio? ¿No estaba algo previsto? No, hasta donde yo conozco, ¿verdad? Las agendas bilaterales las han manejado nuestros colegas de la Dirección de Política Exterior. No podría decirte con toda sinceridad si está previsto un encuentro. Sé que la señora presidenta Chinchilla y el canciller don Enrique Castillo tendrán reuniones bilaterales con otros jefes de estado que sí conozco, pero en el caso de Nicaragua concretamente no podría asegurarlo. Ahora, todos los observadores de esta cumbre decían, salvo que ocurra alguna sorpresa, ningún mandatario, ninguno de los líderes latinoamericanos ha accedido a tener contacto con la disidencia cubana, con los opositores cubanos que son perseguidos por el régimen de Raúl Castro. Sin embargo, la diplomacia costarricense entiendo que tendrá contacto con algunos de los disidentes cubanos. Por lo que he sido informado hoy en la mañana, disidentes cubanos han pedido hablar con Costa Rica y se ha designado a la directora de Política Exterior para que atienda esta reunión. ¿Qué significado tiene este tipo de contacto? Bueno, Costa Rica es un país muy respetuoso de los asuntos internos de los otros estados, pero también es un país preocupado por el tema de derechos humanos y otras situaciones. Entonces, posiblemente es para recibir alguna información que este grupo de personas quieran brindarle a Costa Rica en su calidad de presidencia pro-témpora de este nuevo año, 14 al 15. Veremos, no conozco el planteamiento que están haciendo esas personas, porque todo se está realizando en La Habana. Ahora, más allá de la convocatoria, del éxito diplomático que tiene que todos los presidentes latinoamericanos quieran estar ahí, ¿qué significa la CELAC? ¿Qué espera Costa Rica lograr al presidir esta comunidad latinoamericana? Como lo hemos dicho, con muchísimo entusiasmo asumimos esta presidencia. Desde un primer momento en que fue planteada la idea de conformar la CELAC, Costa Rica fue de los primeros países que acordó unirse a la CELAC. Hemos estado en la troika con Chile y con Cuba, hemos estado trabajando muy de cerca con estos dos países hermanos y creo que vamos avanzando tal vez hacia una integración real y efectiva.